¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Son los dos buenos tiros, pero basta ¡Vai Riky! Igual al primero El primero es el mismo De más distante, de más fermo, en medio a las gambe Passado en diagonales, tras a terra Meu nome que se va a perla con este staff ¡Vai Riky! No se asciani Un corte, pego la parte Oh, Fulgur! ¡Vai Riky! ¡Vai Riky! Gioca giuca ¡Mah no! ¡Vai Riky! ¡Vai Riky! ¡Vai Riky! ¡Vai Riky! ¡Vai Riky! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!